¿Sabías que en México seis mujeres han participado como candidatas para presidenta de nuestro país? Rosario Ibarra de Piedra participó en dos ocasiones, la primera fue en 1982 y la segunda en 1988, ambas por el PRT. En 1994, dos mujeres contendieron por la presidencia de la República, Cecilia Soto por el PT y Marcela Lombardo por el PPS. Doce años después, en 2006, Patricia Mercado contendió por la presidencia con el PSB y seis años después, Josefina Vázquez Mota contendería por la silla presidencial en 2012 por el Partido Acción Nacional. En 2018, Margarita Zavala fue candidata a presidencial independiente, pero declinó antes de los comicios federales. En 2024, es muy posible que la boleta para presidente de México solo aparezca en hombres de mujeres. ¿Pero tú crees que nuestro país esté listo para obtener una mujer presidenta?